Se votó en el Congreso un hecho histórico, que fue la aprobación de la Ley de Promoción de Generación Renovable, de Energía Renovable. Es una cuestión que hace varios años que viene peleándose y que realmente determina una situación muy especial porque hay muchísimas promociones fiscales y positivas, crediticias, a los efectos de llegar en el año 2025 con el 20% de toda la generación argentina en renovable. No es poca cosa, es una cosa extraordinaria de un nivel histórico, nunca visto, serán 16.000, 20.000 millones de dólares, planteándose en distintas, año a año, hasta el 2017 en adelante, con la situación básicamente centrada en la energía eólica. Se votó con 170 votos, la energía eólica, eso quiere decir casi casi inánime fuera a votación, la sociedad argentina entiende y cree que esta situación de la energía renovable es una opción fundamental para el país, igualmente, noto lo que vi ya solo porque se permite una importación en los primeros dos años en forma indiscriminada, donde no hay situaciones, digamos, de condicionamiento tecnológico o de participación local en la fabricación de los aerogeneradores. Ustedes saben que nosotros entendemos que no hay soberanía energética sin industria energética, como tampoco hay soberanía minera sin industria minera. Entonces, esto es una cuestión que también en la energía eólica hace falta una empresa nacional, estatal, que realmente desarrolle un potencial que es extraordinario. Ustedes saben, la patagonia, no voy a repetir, todos conocemos esta gran potencialidad que creo que lleva los últimos valores a 40.000 megavatios. Esta historia de la industria es una cuestión que se visualiza complicada. No se transforma la estructura productiva del país con estilos tecnológicos porque la verdad que son logros. Yo he estado emocionado con las dos, pero han sido logros que han puesto el país en una ubicación de los 10 países que hay en el mundo. El tema central en estos logros de la industria es que realmente continúan en cosas estructurales. El país está en una situación complicada a nivel industrial, está complicado a nivel internacional. Se está planteando, digamos, de la red, se oye, plantea una reindustrialización, un desarrollo extraordinario, pero nosotros en esta condición del mundo, ¿a quién le vamos a exportar? ¿Qué le vamos a exportar? La situación no es sencilla. La cuestión de buscar dinero, efectivamente, pero la situación en el mundo no es sencilla para ser un comprador de productos que aquí podamos llegar a ser tan fácil. La cuestión es difícil. Si hoy va a estar en una situación difícil, la cuestión de la restricción externa es difícil. La verdad, también, veo manos barrones que es situaciones de solución. En el tema ambiental, quería simplemente decir que pensamos que esta cosa de lo eólico es un logro que tiene que seguir con otros conceptos, digamos, de lo ambiental, de generación solar, energía biomasa, terrazas verdes, andar en bicicleta. Creo que son un montón de cosas que hacen a que nuestra vida, nuestra forma, digamos, se enderece de otra manera. Dejemos un poco también en cuestionamiento el rol de Débora Giorgi con esta industria automotriz que finalmente terminó en una situación de no compra por parte de Brasil porque fue un arreglo más de corporaciones internacionales que de cualquier industria argentina y hoy estamos con una situación complicada, muy complicada. No tenemos un automóvil argentino, no tenemos un automóvil que ponga aunque sea el lugar para el mate, para decir algo, ¿no? O sea que permita una cuestión, digamos, de estilo más local y que sin embargo creo que Carta Abierta debería pedir la renuncia de Giorgi y que no aparezca nunca más. Gracias. Gracias.